Verte en el VIP de leito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos con ti que tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo materiales arte y yo pagué pa' verte Iba a gustarte, to' lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte, tienes la disco de museo materiales arte Ojalá y tengas suerte Eh, 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 si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Eh, mami Yo le llevo a lo este, eh, si es pa' verte este, ey Baby yo quiero darte la buena noche Pa' que te apuesta Y si se da Pa'l fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se dejó del gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te apuesta Baby dime si tú te apuesta Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Te apagé pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoraste Imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Amigo No podemos perder Amigo, no podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Amigo, no podemos perder Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Gracias por ver el video.